Hoy por hoy, los políticos electos no pueden trabajar por ti. Le deben su puesto a grupos de poder, empresariales, medios de comunicación, estructuras de partido, a sus padrinos políticos. Según Jalisco Cómo Vamos, solo el 5% de las y los jaliscienses creen en los partidos políticos, porque al momento de gobernar, el último en el que piensan es en ti. Soy candidato independiente porque no le debo nada a los poderosos, porque 7200 personas me dieron su permiso para poder participar a través de su firma. Soy el único candidato sin partidos políticos al Congreso de Jalisco y nadie más que tú me va a decir qué leyes promover y cómo votar. Ya somos miles quienes vamos a hacer la política como siempre debió haber sido, entre todas y todos. Es posible si tú te involucras. Los muros sí caen. Los muros sí caen.